A punto de cumplirse una semana desde que empezaron las rebajas oficiales de verano, las cifras hablan por sí solas. Es un periodo donde aumentan las ventas y el consumo, lo que se traduce en un mayor número de contratos temporales. Solo en Castilla-La Mancha se prevé que las rebajas generen más de 4.500 nuevos empleos, lo que convierte a nuestra región en la decimoprimera autonomía que más contratos firmará en el próximo mes. Este año prevemos un incremento de 3% respecto a las cifras de contratación del 2015. Aproximadamente creemos que en Castilla-La Mancha se generarán unos 4.500, casi 4.600 contratos. Son los sectores vinculados al consumo comercial los que más puestos generan, la alta perfumería y la alta cosmética, la electrónica, la juguetería y el sector textil. Principalmente sería en el área de atención al cliente y fuerza de ventas, principalmente el sector más comercial. Rebajas que están siendo especialmente intensas en Guadalajara y Albacete, mientras que en Cuenca apenas se ha contratado personal de campaña. Incrementamos un poquito más el número de vacantes. Sí que es verdad que el número de ventas está creciendo, con lo cual la demanda de personal va a ser mayor. Personal que ayudará durante los meses de rebajas a que aumente el consumo entre un 50 y un 60% con respecto al resto de los meses.